Después de desarrollar los diferentes protocolos establecidos por los técnicos anti-explosivos, mediante una carga disruptiva, se logra neutralizar los circuitos de este vehículo acondicionado con explosivos. De esta manera, ubicamos al interior del vehículo dos cilindros de 20 libras, el cual contiene en su interior barras de indujel, cantidad por establecer. Logramos de esta manera minimizar los diferentes riesgos. En este momento, las personas que habían sido aisladas del sector ya se encuentran retornando a su residencia. Le damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad del municipio de Popayán.